En medio del rugir de los motores, miles de motociclistas participaron en la peregrinación al Cristo Negro de Esquipulas, ciudad en la frontera de Guatemala con El Salvador y Honduras. Unos 50.000 motociclistas guatemaltecos del sur de México y de distintos países de Centroamérica integraron la llamada Caravana del Zorro, una peregrinación motorizada que se realiza desde hace 54 años. El estruendo de las miles de máquinas que al unísono prendieron motores llenó el ambiente en la explanada de la Plaza de la Constitución, también conocida como Parque Central en la capital centroamericana. Los motociclistas, que incrementan su número cada año, recorren 222 kilómetros por casi hora y media desde el centro de la ciudad hasta Esquipulas. El evento de la peregrinación religiosa en motocicleta más grande del mundo buscaba alcanzar el récord Guinness. Enviados de la entidad de las marcas mundiales verificaron al mayor número de motociclistas que realizan un viaje de manera simultánea. Hace cuatro años, la Caravana del Zorro fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación con motivo del 50 aniversario de la movilización en motocicleta más grande del mundo. Con información de Pablo Palomorreina, Notimex.